Bienvenidos a la Emperpedia Podcast de esta semana. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Ori, ¿no? Pues muy bien, la verdad, súper contenta por el invitado de hoy. Desde la temporada uno, oye, como si tuviéramos cinco temporadas. Hay que creérsela. Desde la temporada pasada tenía muchas ganas de invitar a Carlos Ramón Rueda de un tema que, no sé, tal vez se ofendan muchos, pero antes era considerado como el clásico niño rata, ¿no? Sí, 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 totalmente. El ñoño, el geek, que si nos vamos a enfocar en el tema de negocios, es toda una industria. Bastante extensa. ¿Cómo estás, Caco? Bien, bien, emocionado. Ahora sí, se me hizo. Se te hizo estar en la media podcast. No estuve en la Season 1, pero ahora sí en la 2 ya por fin podemos hablar aquí de todo esto de negocios y enfocándose a los videojuegos y que de verdad es un mercado impresionante y que, pues, antes, o sea, tú decías, oye, ¿qué onda con los videojuegos? Te pudre la mente y, pues, la verdad es que... Sí, las mamás no les gustaban justamente. Exacto, exacto, o sea, ha crecido mucho, mucho, mucho y, pues, sigue creciendo. Bien, a mi memoria, claramente, antes de empezar el tema, formalmente, viene a mi mente que Carlos y yo, Caco y yo, narrábamos los partidos de vólibol en Campus Bracken. ¡Wow! Oigan, eso no me lo sabía, ¿eh? Es un dato bastante interesante. Ahí andábamos luego. Eran los pininos justamente a hacer streaming bajo contenido. ¿Quién diría? ¿Quién lo diría, no? Entonces, es un gusto compartir de nueva cuenta micrófonos. Pero ahora en un podcast. Ahora con este, en la propia podcast. No cualquier podcast, en la propia podcast. Esto lo explicábamos con manzanita. Bueno, Caco, ya entrando. Top of Mind, ya posicionada esta marca. Hizo su tarea. Hizo su tarea. Vamos a empezar ya a hablar del tema. ¿Hace cuánto existen los videojuegos? Yo creo que ese es el inicio para entender un poco de la industria. Desde hace cuánto existen los videojuegos. Fíjate que aquí, mis datos, o sea, desde los setentas, desde los sesentas ya está la idea del entretenimiento en estas consolas. Se dice que la primera consola, como, bueno, la primer, ajá, consola o el primer videojuego, esa primera parte, fue programado en seis, no, en cuatro bits. Y que literal, solo jugar a través de un algoritmo, el gato, o sea, el tic-tac-toe. Te pongo la tachita, te pongo el circulito. Y eso era todo. Ese se considera como el primer videojuego que se tiene registrado. Pero pues como no era un método de entretenimiento en ese momento, entonces no lo toman como videojuego. Y de hecho, es buena fecha, porque hoy se celebra el primer videojuego considerado en la historia, que es el Pong, el ping-pong como tal. El ping-pong este de las barritas. Sí, exacto. Que, eh, cabe señalar que este podcast está siendo grabado el 18 de, ¿qué estamos? De octubre. De octubre, de octubre. De octubre. De octubre, sí. Entonces, hoy es el día internacional del videojuego. Así es, hoy se festeja y salió, o sea, ya, ya es un hecho que hoy se celebra ese día. De aquí directamente al arcade. Así es. Ah, bueno. Así es, no. Y está padre porque aquí estamos dos generaciones diferentes de los videojuegos. Sí, 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 sí. Me ofendiste hace rato porque me dijiste que si yo había jugado Atari, esta barba y estas canitas ya en la barba no demeritan. Todavía no. Que estoy sobre los 30 y ¿qué te importa, no? Exactamente. Si no, el Atari a mi papá sí le tocó. Exactamente, no. Pero, ¿qué más? Después, ¿cuándo da ese brinco o cuál fue, digamos, que la primera consola comercial? El Atari fue la primera generación que salió de consolas con la Odyssey. O sea, fue la primerita y esos no te manejaban 8 bits todavía. Te manejaban 4 bits como tal. O sea, literal, porque tú veías de que el palito acá, así, y rebotando la bolita. Oigan, yo no entiendo, o sea, no soy tan familiarizada de esto de los videojuegos. Yo sé que hay varios de los que nos escuchan tan poco. ¿Qué es eso de 4 bits, 8 bits? Sí, o sea, yo tengo la idea porque así me enseñaron, ¿no? Pero nunca he entendido qué significaba. Bueno, es como que lo que te soporta la consola para procesar el videojuego. O sea, un videojuego no puede estar tan extenso y menos en esas épocas que apenas está todo este boom tecnológico. Ah, ya, ya. O sea, ¿qué tanto te iba a soportar de un videojuego? Y te estaba soportando 4 bits en ese momento. A ver, entonces, las primeras consolas eran 4 bits, que eran prácticamente palitos y bolitas. Exacto, palitos y bolitas. ¿Ahorita cuánto soportan? Ya te soportan arriba de 128 bits. ¡Wow! No, 128 bits. Y va para más por... Ahorita vamos a ver todo esto de las innovaciones y todo el área de negocios en el gaming. Oye, a mí se me hace sorprendente que cómo manejan... Ahora ya es un deporte, ¿no? Estos esports, o sea, los videojuegos ya son parte de... Se alzaron mucho y yo creo que es a base de toda esta innovación del multiplayer. Antes tú jugabas el Mario Kart en el 64 y era de que... Oye, pues en el mismo control, en la misma consola vamos a jugar. Y ahora lo que necesitas es una buena conexión a internet. Y tú puedes estar jugando en tu casa y yo en mi casa y se arman las retas, ¿no? O sea, y de ahí viene toda esta competitividad. Empezó primeramente pues en lo que fueron los videojuegos competitivos como Call of Duty, como Halo, como Years of War. Que se armó como la MLB o la NFL, perdón. Este, se armó la MLB, Major League, MLG, perdón, Major League Gaming. Oye, el MLG. ¿Y en cuánto andan rondando los premios de este juego? No, se llevan hasta un millón de dólares, se pueden llevar. O sea, y es cuando probablemente haberle hecho caso a mi mamá de dejar de jugar esas cosas, fue un error. Sí, sí, a mí también me lo decían y... No, ya lo pienso y dije, pude ser yo. Guau, o sea, pero ¿de qué tratan estos como eventos que dicen? Pues, literal, se armó la comunidad, se hizo el MLG porque ya estaba la gente competitiva ahí. ¿Pero qué es un eSports? O sea, ¿qué tipo de juego? Porque para mí eSports es, este, fútbol en el videojuego. Yo pensé lo mismo. Mira, ahí depende de la demanda y qué tan competitivo sea el videojuego. O sea, por ejemplo, Call of Duty, Gears of Wars, que son videojuegos de batalla, que son demasiado competitivos y que en realidad necesitas hasta estrategia mental. De batalla son esos que son en una sola persona y vas con tu pistolita y vas matando. Ah, ahí va, o sea, está de una sola persona que es el shooter, que es un Call of Duty, y Gears of War que es un shooter, pero de tercera persona, que tú ves al mono moviéndose. Ok. Sí. Guau. Y el primera persona es que tú tienes aquí, pues, de que se alarma y estás viendo todo este contexto de primera persona, como si tú estuvieras viendo todo, ¿no? O sea, ya es todo como si fuera una realidad virtual, básicamente. No, también vamos para allá, que es, o sea, te digo, todo esto va con las innovaciones que han tenido las empresas de videojuegos y en la realidad virtual han hecho, yo creo que un excelente trabajo y les falta todavía por crecer ahí. Oye, Andrea, ¿tú jugabas videojuegos cuando eras chica? Mira, la verdad, te voy a ser bien sincera, no soy nada de videojuegos, entonces este podcast también creo que me sirve un chorro. Para aprender. Para aprender. Es como que tu introducción. Exacto. No, o sea, sí sabía que había como eventos y todo este tipo de cosas que ganaban un chorro de dinero y pues, obvio, tengo amigos, primos y todos que juegan y me han contado, pero estoy como así, como de guau. Ahorita hay un boom con, con este, con el RPG, con todo este rollo, que es el League of Legends, el famoso LOL. Tiempo, 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 ¿qué es un RPG? Pues el modo de juego que tú tienes, por ejemplo, ¿juevas a Pokémon? Sí, sí, sí. Bueno, Pokémon es un, está RPG, MM, RPG y MM o RPG. Me quejaba de los mercadólogos de que tienen sus, este, los términos. ¿Ya ves? Y ahora, no, ahora yo me, ya ahora sé lo que sientes. Ah, ¿verdad? Sí, sí, no, y es diferente, por ejemplo, jugaste Diablo, Pokémon, Age of Empires, todos esos entran en juegos de estrategia, de RPG, que son meramente juegos estratégicos. Tenemos el League of Legends, Dota, Halo Wars, que entran en este ámbito, que los ves como que, pues, de vista aérea y que tú controlas a los monitos. Eso es un RPG, un MM RPG, para formar, pues, todas estas estrategias de batalla. Yo tengo una duda. La pregunta es, ¿por qué se dio el boom? O sea, ¿qué, qué, qué, dentro de tu perspectiva como usuario, como gamer, ¿por qué se dio el boom? Porque, les voy a confesar, o sea, yo se ubico perfectamente el primer día que jugué Mario Bros. en el Nintendo normal. O sea, estás hablando por ahí del noventa y tantos, ¿no? Sí. Después recuerdo mi regalo de Santa Claus, de Santa Claus, porque tenemos escuchadas infantiles. Santa Claus existe. Santa Claus existe. Sí, sí. Que fue justamente el Nintendo, el Super Nintendo, ¿no? Sí. Yo me peleaba con mi papá porque él tenía sus juegos y los escondía porque no le iba a destrozar justamente el avance del juego porque antes había contraseñas, no había memoria. Sí, exacto. Se guardaba. Y era partida por partida. Y era partida por partida. Así es. De hecho, cuando fue PlayStation, que sacó su consola, que Sony metió ahí las narices, sacaba estas memorias. Las memorias de Sony, justamente. Sí, y eran ocho. Como las de cámara. ¿Te acuerdas? ¿De cuánto era? Ocho megabytes era lo que podías almacenar ahí. Wow. Ocho megabytes. O sea, nada. Eso me hizo lamentarte igual. Platicamos luego en otro podcast. Yo creo que la evolución de las cámaras fotográficas creo que sería un buen tema. Yo tuve una Mavica de Sony donde era un disquete de 1.5 megabytes. Wow. Y las fotos, obviamente, salía así yo encuadrado. Sí, literal. Píxeladísimo. Entonces, ¿cómo ha avanzado eso? A lo que voy es que llega un momento cuando sale el Nintendo 64. Ajá. Que ahí fue donde yo me despedí del mundo de los videojuegos. Y tenía, o sea, estaba chavo. O sea, tenía 15 años, yo creo. Y me despido del Nintendo 64. Voy a sonar muy viejo, pero me empezó a marear. O sea, tanta libertad en el videojuego. Así, lo movías ya en 3D y acá toda la cosa. Ya, o sea, me desesperó. Entonces, me perdí un poquito en este mundo de los videojuegos. Porque aparte sí me baño, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero, ¿por qué se da ese brinco justamente de que ahora es un negocio? Mira, hay paréntesis. O sea, tantito. De que eso que mencionas ahorita del mareo, de hecho, hubo mucha polémica con Pokémon, con Zelda. Por eso mismo. Porque no solo te lo provocó a ti, sino a miles de usuarios en Japón. Y hubo, o sea, hubo mucha polémica ahí de que, oye, tienes que cancelar estos videojuegos porque me está afectando a la gente. Ok. Y a partir de muchas esas, o sea, de ahí fue que se vino la crisis de los videojuegos, que fue en el 83. Ay, a ver, a ver, a ver. Y son, o sea, lo que es este, todo esto, el 64 que se dio la Playstation, o sea, salieron en el mismo momento. O sea, en ese mismo rango de tiempo. Pero la realidad es que ellos fueron como que el boom dentro de la crisis. O sea, ellos le dieron como que esa esperanza a los videojuegos porque se acomodaron a las políticas. Ok. Y pues los juegos que sacaron fueron muy bien aceptados para el público. Por ejemplo, Crash. Crash es un juego que... No, no, no. Crash Bandicoot, el que es un... Ay, claro. Sí, sí, es un zorrito que iba brincando. Ah, sí. Un zorrito naranja, ¿no? Así es, sí. Que giraba, sí. Ese fue un boom. Megaman, que también lo metieron a la Playstation 1. Ah, ahí sí, cuando hablas de Megaman, ahí sí soy experto, pero bueno. Así es, o sea, de ahí nace. O sea, ahí es cuando empieza el boom que la gente se empieza realmente a interesar en toda esta área. Fíjate, ahí te va datos en premedia. Cuéntanos. México ocupa el lugar número 12 de gamers. Así, en nivel mundial, México es el país número 12 en cuanto a número. Estás hablando que son 55.8 millones de gamers en México. Sí, millones. Y, pues, de ese total, de ese 100%, pues, 45% ya son mujeres. ¡Wow! Sí, no, bastante. Ha crecido mucho la industria gaming en cuanto a este... O sea, antes estaba de que, oye, solo los niños jugamos. Y no, o sea, se rompieron totalmente las barreras. Y ahorita ya te vas a ver los streamings y ya ves a muchas mujeres que están jugando videojuegos y que se monetizan haciendo los videos. Oye, oye, yo tengo una duda, ya que como entramos un poco al tema y sé que puedo preguntar algo aquí, este, más en cuestión, un poco adentrando a mi tema marketing. Sí, claro. Pero tú como usuario, ¿cómo has visto como esa evolución en cuanto a publicidad de los videojuegos? O sea, a mí lo que también me llama mucho la atención es de que sé que siempre he estado aquí Mario Bros y todo el mundo lo conoce. Pero los nuevos videojuegos, ¿cómo, o sea, a ti, por ejemplo, como usuario, ajá, dices de que me llama la atención este o cómo ha sido como su publicidad o cómo es que funcionan? Fíjate que aquí en los videojuegos, a lo mejor en las consolas sí, pero dentro del videojuego como tal, no hay ese marketing agresivo o de que tú le estés tirando a otro videojuego. Ok. En cuanto a consolas, sí, de que Xbox, ay, no, pues yo soy mejor que tal. La clásica playa entre PC y Mac, ¿no? Exacto. Hay comerciales de ese estilo. Así es, ahí sí, cuando es consola sí. Pero en cuanto a videojuegos, se han estado posicionando dependiendo del tipo de videojuegos que quieren lanzar. O sea, si es un videojuego de historia, no sé, de nórdica, cada de los vikingos, pues te interesa que tenga la parte histórica y la parte de batalla. Claro. Entonces lo que te hacen es que te sacan el tráiler de, pues, estos monos luchando. Fíjate que eso es bien interesante, este, porque la publicidad que se está enfocando, creo que nos ha pasado que estamos viendo YouTube y sale un comercial. Así es. Entonces, curiosamente, por tal es el tipo de video, te sale publicidad de videojuegos, ¿no? Correcto. Pero prácticamente son películas. Sí, no, ya, o sea, tienen... Son trailers de películas. Una estrategia digital impresionante. Yo jamás creí ver un videojuego que tuviera una realidad muy aumentada o gráficos que parecían reales. O sea, que, ok. O sea, muy, muy, muy impresionantes los gráficos que están manejando. Y de verdad es mucho gasto lo que tienen. O sea, es mucho. Pero, pues, aparte de que ellos tienen retribuciones no solo por la venta del videojuego, sino de que ya que te compras el videojuego, el negocio está en todo lo que adquieres después de que compras el videojuego. Claro. Pero siguiendo con la parte de marketing es dependiendo a qué se está enfocando el videojuego. Ok. Oye, si sabes que voy a sacar un juego de guerra, de la Guerra Mundial, por ejemplo. Ok. Este, quiero ver esa parte histórica, quiero ver esa parte de batalla, pero también quiero ver que aplique a las tendencias que están teniendo ahorita en el mundo de los videojuegos. Ok. Ahorita está el tema del Battle Royale. Ok. Que es, y o sea, y hay muchos que ya quieren ver un videojuego con Battle Royale. Y es por eso que te están sacando los trailers, te sacan a un soldado acá corriendo y todo eso. O sea, para que tú veas, ah, es un juego de batalla o que te saquen a uno acá luchando y ya te das tú y la idea de que es de estrategia. Oye, ahorita que también que tocas el tema este de, o sea, los videojuegos de guerra y todo eso, tú como usuario, ¿qué opinas? O sea, en el punto de que, o sea, hay unos que sí son como bastante violentos. Y sí ha generado como también polémica. Así es. En cuanto a, no sé, niños más chicos o ese tipo de cosas. ¿Tú qué piensas de ellos? De hecho, yo era de los que no obedecía a mis padres y pues yo me compraba los juegos que no podía jugar a esa edad. Así es. Ok. O luego como papá, pues como también no conocen mucho de todas estas. Claro. De qué va un videojuego, pues te lo compran y ya, quiero este. Es dependiendo del videojuego, claro. O sea, pero sí hay que tenerle como que ese cuidado porque pues hay cosas que de verdad no están aptas para cualquier persona. O sea, digo, de hecho hay una, aquí tengo el dato, hay una empresa, o sea, que se encarga de dar todas estas certificaciones y de clasificar los videojuegos. Es como en los discos, ¿no? Que traen un sellito. Exacto, es la Entertainment Software Rating Board. Wow. Que es la que, no sé si compras un videojuego y abajo te aparece una T, una E. PG, 13, ¿no? Así, o sea, está la E, que es Everyone, o sea, el juego es para todos. Ok. Está la E más 10, que es Everyone, pero arriba de 10 años. Está la T de Team, solamente para jóvenes, adolescentes. La M más 17, que es de macho, o sea, ya de mayores de edad, pero dentro de esta industria gaming. No sé si, o sea, se dan cuenta de que, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de edad es a los 21 años. Sí. Sí. Pero para la industria gaming, a los 17 años tú ya tienes la edad para jugar un videojuego con violencia o con cosas que pues ya van para adultos mayores. Ok. Y la A más 18 ya son juegos que de verdad tienen muchas cosas totalmente de adultos y está la que tienen sin clasificar, que normalmente esas que ponen sin clasificar es pues apto para todo público. Ok. Wow, qué interesante, de verdad. Sí, sí, sí. No sabía nada de eso. Sobre la edad, fíjese que en estas investigaciones del equipo especial de Emprepedia, hay un dato bastante importante que, para empezar, de esta cantidad de gamers que hay en México. Sí. Menciona que de cada 10, entiendo que se catalogan como jugadores o gamers hardcore y los casuales, ¿no? Los hardcore son los que están concursando y se conectan. Sí, ya están en competitivo. Es un nivel muy competitivo, ¿no? Dice que de cada 10, uno se cataloga a hardcore. Sí. Y que los otros 9 son jugadores casuales. Así es. Chécate esto. Los jugadores casuales tienen aproximadamente, la primera edad de los jugadores casuales tienen así 30 años. Así de mi generación. Sí, sí, sí. Ya de mi generación. Y los que son hardcore, o sea, que están en nivel competitivo a casi, son los de 17 años. 17 años. Wow. ¿Te suena? Sí. Bastante. Porque mira, yo que soy, o sea, que he jugado desde el Call of Duty que, o sea, ponle tú desde el 2005, 2005, 2008, 2010. Y yo a esa edad me encontraba, o sea, en la plataforma multiplayer, en línea, yo me encontraba a niños realmente, ahorita que decías eso de la edad, a niños de 10 años, de 6 años, jugando videojuegos como Call of Duty que requieren violencia. Y hoy en día, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, eso que mencionas de tu edad aplica para los dos, porque ya estamos jugando, pues, esta, esta parte de los videojuegos en cuanto al Call of Duty, te digo, a lo mismo, pero también están, como crecieron estos mismos chavos. Sí, claro. Entonces, siguen jugando y pues como tuvieron, o sea, crecieron realmente con toda la saga de los videojuegos. Entonces, se apegaron y ahí están jugando competitivo. Wow. Ahí están, sí. Wow, 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 wow. Es increíble. Oye, Caco, ahí te va. Veo que justamente estábamos platicando, comentabas de esta guerra. Sí. Como de PC y Mac. Existe una guerra. Me imagino que las tres grandes compañías que hacen consolas. Nintendo, Xbox, PlayStation. PlayStation, ¿no? Que Xbox es de Microsoft. Sí. PlayStation es de Sony. De Sony. Y Nintendo, pues, de su majestad, Nintendo. De Nintendo, sí. De el mismo propio Nintendo. Así es. En México. En México, ¿cuál será la más, este, vendida? El 60% del mercado lo tiene Xbox en México. El 60%. El 60% del mercado, o sea, es... No lo puedes quitar. ¿Por qué? Más de la mitad. Yo creo que es por las... Me imagino y lo restante a estar dividido entre... Sony tiene el veintitantos y pues ya lo demás. O sea, el segundo lugar... Sí, el margen es... No, es increíble. Así es. Wow. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo, o sea, yo como... No, porque en precio... Yo creo que Xbox tiene los precios más altos del mercado. Pero el enfoque de la originalidad de las exclusivas de videojuegos es el Xbox, no es que las tiene. ¿Por qué hay exclusivas? Exclusivas, sí. Hasta el día... Hasta este año que ya se vino este concepto de crossplay, que ahora ya se va a poder jugar con los jugadores de PC. ¿Qué es eso de crossplay? O sea, antes tú jugabas, tenías que comprarte tu Xbox para tener tal juego como Halo. Ajá. O tenías que comprarte PlayStation para jugar LittleBigPlanet, ¿no? Cosas así. Ajá. Nintendo para jugar Mario y ya. Y ahorita, ¿qué pasa? Puedes jugar Mario en tu iPhone, puedo jugar Mario en mi Android. Ok. A esto viene el concepto de crossplay. Ahora, sacan juegos que en las tres consolas se pueden jugar al mismo tiempo. Tú tienes un PlayStation, yo tengo un Xbox, tenemos el mismo juego y podemos jugar los dos de manera... ¿Y ahorita no se puede? Ahorita ya, ya se puede. Ya se puede. O sea, dependiendo del juego que ellos quieran liberar para que compartan las tres consolas, antes no se podía. No, 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 no. De hecho, ahorita Xbox hizo una estrategia en la E3, que la E3 es una feria de videojuegos, de entertainment, que se festeja en California y es la más grande a nivel mundial. Y presentó la nueva generación de consolas y todo este rollo del crossplay. Que, oye, ahora ya vas a poder jugar Halo, que antes era exclusivo de Xbox, en tu computadora. O sea, ya se viene el catálogo para la computadora y están abriendo más mercado para que... De hecho, hubo una alianza Xbox con Nintendo para poder compartir videojuegos, o sea, personajes de videojuegos. Oye, ¿y tú por qué crees que os están haciendo ese tipo de estrategias y cambios? A lo mejor Microsoft o Xbox quiere volverse la empresa gorila y comerse esa parte del mercado y ya. O sea, abarco bastante, vamos. O porque, pues, en verdad quiere abrir más esta comunidad gamer. Democratizar. Así es, democratizar totalmente. Wow, qué interesante, ¿eh? Sí. Fíjate, ahí te va. Más datos. Sí, sí, sí. Más datos. Cuéntanos, por favor. Más datos en Prepedia. Entiendo que esto se divide, o la industria del videojuego se divide en juegos móviles. Sí, sí, no. Y eso es nuevo, ¿eh? Las consolas. O sea, el modelo de negocio son juegos móviles. Así es. Las consolas y en sí los videojuegos. Así es. O sea, ¿cómo juegos móviles? Es lo que no sé. Ahí te va, ahí te va. Por eso trajimos al experto. Parte del éxito de los videojuegos es desde la historia, por ejemplo, Zelda. Tú estabas jugando Legend of Zelda, ibas caminando y escuchabas la musiquita. Ah, sí. Sí, porque hay soundtracks. Y te quedas así de, me siento en paz, ¿no? Lo mismo pasa ahorita con Minecraft. O sea, que son estos juegos que han hecho un boom y han ido creciendo. O sea, han dado que la oportunidad ya no solo lo tienen en las consolas. Ahora se pasan al mobile, al mercado móvil. ¿Qué móvil? Me imagino que se refiere al celular. Celular, tablets, lo que tengas a la mano. Los propios dispositivos. Así es. Sí, sí, sí. Y ahorita se pasó Mario Kart, que se acaba de lanzar hace unas semanas. Su majestad Mario Kart. Así es, Mario Kart. Y fíjate, estaba yo comentando aquí en mis... O sea, estaba viendo yo en mis publicaciones estas frikis de videojuegos, leyendo los comentarios. Y había uno que me llamó mucho la atención porque es totalmente cierto y es parte del éxito del videojuego en el celular. Decía, Mario Kart es igual de estresante que como cuando lo jugaba en el Nintendo. Sí, sí. ¿Por qué? Ahí está. Es, este, confesiones de Ori. Esta sección se llama confesiones de Ori. Musiquita aquí de intro para confesiones de Ori. Confesiones, sí, de confesiones de Ori. Confesiones de Ori. Mi juego favorito, 100%, va a ser y será por siempre el Mario Kart. Sí. Fue el primer videojuego que en estos veranos me la pasaba con mi primo, cuando era un pequeñuelo. Sí. Luego, 64, ¿no? Superintendo 64, del 64, literal nada más tuve dos juegos, tres juegos. Ok. Me olvidé de los videojuegos. Me compré el Wii, especialmente para tener el Mario Kart Wii. No me compré otro juego, ¿no? Como financiero, me arrepentí porque gasté mucho más para el Mario Kart, ¿no? Sí. Y me está pasando lo mismo, me está pasando lo mismo con el Nintendo Switch porque el único juego que tengo es Mario Kart. Es Mario Kart. Porque, en serio, es un estrés bonito que te ayuda a desestresarte o no se sale peor porque te estresa más. Sí, te desestresas mientras te estresas. Sí, exacto. Vaya manera de torturarte. Y eso es prácticamente el éxito. O sea, el hecho de que tú tengas a lo mejor más estresante el videojuego o similar que sea más bonito es totalmente un éxito. Ahorita sacaron el Call of Duty Mobile y, o sea, yo cuando me pregunté... Para el celular, o sea. Para el celular, sí, exactamente. Y yo me pregunté porque venía esta cuestión de Free Fire y Fortnite para cuestiones móviles. Y bueno, pues que voy a estar jugando eso. Ya sé que es de lo mismo. Pero cuando realmente me descargué el Call of Duty estuve seis horas pegado jugando porque era la misma experiencia. Digo, es más incómodo porque estás aquí con el celular maniobrando. Claro. Pero es realmente la misma experiencia en cuanto a gráficos y el hecho de que en las consolas tú puedes estar hablando con tus compas acá. Oye, ¿qué onda? Vamos a hacer esta estrategia. Y ya, o sea, está implementado eso. Puedes hacer exactamente lo mismo. O sea, hay mucha similitud en la consola que en el celular. Ese es el éxito ahorita del videojuego que se viene a los móviles. Oye, y ahorita que hablas de que, o sea, ahorita están como creando este tipo de estrategias. Sí. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿cómo ves el futuro de estos videojuegos? Híjole. O sea, sí se viene. Yo creo que impresionante. Y yo creo que va a ser una industria que va a necesitar de mucha tecnología. O que ellos mismos van a estar innovando en tecnología. Porque ahorita está la realidad aumentada. Está el VR. Este. Y pues está todo esto del crossplay. Y, por ejemplo, Xbox y todo. Saludos a mi Virtual Boy que está en mi casa y ha arrumbado. Ahí, ahí, ahí. Fue el primer intento de vía. Sí. Este. Lo que hacen estas estrategias para crecer y abarcar lo que es, pues, este mercado ahora van a sacar la modalidad streaming. Y aquí un dato financiero es que, adivina qué empresa y que ya la has de conocer de videojuegos. Ahorita te hago la trampa de videojuegos porque es de videojuegos y no es de videojuegos. Cotiza en bolsa. Aquí aplicando la... Nintendo. De profe. No, aparte. No. ¿Qué empresa de videojuegos? Que no es de videojuegos como tal. Cotiza en bolsa. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Porque ahorita sacó y que ahí te viene. Ha querido entrar al mercado de los videojuegos. Pero le han dicho... Aparte, sí. Google, Google sacó con el Google estadía. Ajá. Pero le han hecho siempre Fuchi. Ajá. Y pues... Apple. Apple. Claro. Apple. Que fue una de las sorpresas en el Apple Event. Ah, ya te tardaste mucho. Tache. Cero. Reprobó. De hecho, Apple, ahí te va. Apple tuvo una consola. Este es el primer invitado que viene así con datos. Guau. Es la quinta generación cuando salió el Nintendo 64, el PS1, con la Apple. Pipín. Y apareció tarde, por eso le hicieron el Fuchi. Porque, oye, ya está bueno el 64 y ya está bueno el PlayStation 1. Pa' qué te pelo. Pero Apple ha estado ahí queriéndose meter. Y ahorita sacó esta estrategia de Apple Arcade. Sí. Que era esta plataforma en el Apple Event pasado que sacaron. Que es streaming. Ahora los videojuegos se están enfocando en el streaming. Y yo creo que ya las videoconsolas se van a dejar a un lado. O al menos que te funcione de otra manera. Porque quiere ser como que Apple sacó su Netflix de videojuegos. Exacto. Y Xbox va para allá. PlayStation va para allá. Nintendo va para allá. Y ahora la ventaja es, por ejemplo, Xbox implementó el Xbox Game Pass. Que tú pagabas tu membresía. La pagas. Yo la sigo pagando. Y tú te descargas un juego. Pues el juego te pesa qué. 20 gigas. 90 gigas. 100 gigabytes. Pero pues ahora lo que está implementando con este streaming. Es que tú ya no descargues el juego. Que ahora todo esté en la nube. De hecho, es interesante porque creo que está mutando de ya. A mí me gusta la experiencia de ir a comprar un libro. De comprar todavía un CD o una película. De ir a comprar un videojuego. Mario Kart 1 al 12. Sí, sí. Pero ahora los puedes descargar digitalmente. Así es. No, ya no descargarlos. O sea, está en una base de datos en la nube. En la nube, perdón. Con esta estrategia. Y ya lo puedes jugar desde tu celular con un Gamepad. O sea, en tu celular ya puedes tenerlo con un Gamepad. Y estar jugando Mario Kart al estilo consola. Call of Duty al estilo consola. O sea, juegos realmente. Es impresionante. Me siento muy viejo. Muy pesados. O sea, yo también me quedé así. Yo dije, no. O sea, no creí que iba a estar vivo para ver esta evolución tecnológica. En cuanto a los videojuegos. O sea, y toda la inversión que se está metiendo para que en realidad crezca. Yo espero, en serio, que Dios me dé la vida. Sí, claro. Para verlo. Y energía para que el FIFA sea de realidad virtual. O sea, que pueda yo ponerme unos tenis biomecánicos y con sensores. Y que tú puedas tapar la pelota. De hecho, ahí te va. Ahí te va. Se viene la estrategia con el VR. Ya es que el VR es el que te pones aquí. Pero también está la plataforma de que te amarran acá. Y estás literalmente jugando. No sé si has visto eso. Ready, 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 One. Estilacho de la película. Así es. Sí. Y pues de que te meten en los juegos. Te dan hasta como un arma acá. Y estás moviéndote dentro de un mismo eje. Y ahora con FIFA lo quieren implementar. Pero haciendo exactamente lo mismo. Pero tú estás maniobrando en ese eje. De que acá la pelota que vas corriendo la vas moviendo. Todo eso. Está increíble. Wow. Creo que se nos está acabando el tiempo. Sí, la verdad es que. Pero tanta información en tanto. Y hay más, hay más. Pero aprendí de más. En serio, un update así increíble. Quiero hacer una recomendación. Me recordaste de mis libros favoritos. De mis libros en serio favoritos, favoritos, favoritos. Es Ready, Player One. Ese libro me hizo sentir otra vez chiquito. Habla rápidamente de la historia. Están en el dos mil cuarenta y tantos. Ya medio apocalípticos. Ya cuando nos acabamos casi todo el planeta. Y es todo un planeta viviendo en la nostalgia de videojuegos. Están conectados a una especie de Second Life llamada Oasis. Y hay una especie de Steve Jobs que se muere. Y pone un reto en esta realidad virtual. Y tienen que conseguir un gran libro. Que justamente hace dos años, si no falla la memoria. Steven Spielberg saca la película que también se llama Ready, Player One. Y ahorita actualmente está en HBO. Y esas cosas. Altamente recomendable. Por si escuchas este podcast por ahí del fin de semana. Es una recomendación. Un dato cultural. Un dato cultural. Exacto. No hombre, pero qué rápido se nos ha ido de verdad el tiempo. Con tan buena información. Tan buena información. ¿Quién diría que Caco supiera tanto y tuviera tantos datos? Primer invitado con tantos datos, de verdad. Con tantos datos. Por eso le amo muy bien en la escuela, por cierto. Caco, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? Pues mis redes sociales. Facebook, Carlos Ramón Rueda. O Caco como tal aparece. Porque ya puse ese sobrenombre. Si es apartado. Excelente. Twitter no tengo, no soy adaptado al Twitter. Instagram está más tierno. Está más acá estilo Nintendo. Que es guión bajo, caquito, guión bajo. Ok. Excelente. Excelente. Pues bueno, qué momentos tan agradables. Sí, sí. Hombre, sí. La verdad es que súper invitado. Muchas, muchas gracias por tan buena información. Hasta yo quedé así como wow. No, sí. A mí me diste un update. Totalmente. Yo ya soy de esos de que si me prestan el control. Toma. Me estoy divirtiendo. Viendo cómo juega. Sí, sí. No sé cómo se aprieta. Tú juégale. Yo estoy entretenido viendo. Sí. Totalmente. Pero para esta mayor información, sin duda, tendremos episodios así. Sí, claro. ¿Por qué deberías seguir este podcast, Andrea? Yo te digo por qué. Porque todo lo explicamos con manzanita. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Adiós. 연�онд Brown. N silhouette. No. 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 preach. No. 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 No.